Después de las leves alzas del 0,2% esta madrugada en Tokio y del cierre mixto en Wall Street, las bolsas europeas han abierto con subidas de en torno al 0,6% de media, también para el IBEX 35. El selectivo español consigue moverse esta mañana por encima de los 10.300 puntos, pero atención porque dice el analista técnico de Trader Watch, César Nuez, que si hoy viésemos una señal bajista importante podríamos ver descensos en el selectivo hasta los 10.000 puntos, un nivel importante de soporte. Sin embargo, de momento parece que no va a ser así, no hay señal bajista porque el IBEX 35 sube, como decimos, aunque todo va a depender de la referencia clave de la sesión. El informe de empleo correspondiente al mes de diciembre en Estados Unidos se va a conocer, como siempre, a las 2.30 hora española antes de la apertura de Wall Street y en función de las previsiones que se miren, se espera que la primera economía del mundo haya creado entre 207.000 o 195.000 puestos de trabajo, como decimos, el pasado mes, aunque todas apuntan, todas esas previsiones, a que la tasa de paro en Estados Unidos se mantenga estable en el 7%. Como saben, esta es una referencia clave para la Reserva Federal para decidir sobre el ritmo de la retirada de estímulos. La Fed se reúne de nuevo a finales de este mes y será el último encuentro presidido por Ben Bernanke. Después será su sucesora, Janet Yellen, quien decida el ritmo del tapering.